El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia, que rico tu mama te va a dar la permanencia En la calle ando suelto pero por ti me quito, si tu me lo pides yo me corto bonito Ay, ay, tu no eres bebecita, tu eres bebesota, friquita una masa te nota Le gustan los trillos cuando esta en la nota, si el novio no sirve de una lo bota Estar soltera está de moda, hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me lo voy a llevar a toda con VIP, VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Mami, a mi me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me la... La mamá, de 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 la mamá Oh, baby, when you talk La mano arriba, sin tu brazola Da media vuelta, danza Kuduro No me cante ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin tu brazola Da media vuelta, danza Kuduro No me cante ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Moviéndote eso pa' mí No importa idioma ni el país Llamámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí Mami, vamos a darle Rombiando y bebiendo a la vez Tú tranquila, que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Mi casa no puede arrancar porque ella me gusta la gasolina Ya me da la gasolina Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escúchame mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela Hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Porque ya tú no me tocas Como lo hacía esa mujer Algo no anda bien Escucha las palabras Pero bien Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca quiere su trote Y gózame rodillas A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui mi movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito a la escalera Todos los demagogos me lo quitan de la vera Y como quieran se quieren quedan pegados en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quieran que la tire, el alba no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me los lamen como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame Suave Bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi Ella está por un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por aquí Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi Quiero sentir tu cuerpo con tu palmigo Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo frío si tú lo quieres Vente acercando junto conmigo Poquito a poco me doy pasito Yo estoy sintiendo más que bonito Me estoy anillando con rinconcito Direct queriendo con cuerpo Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a su Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a su Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta Me asustas en ti tu cuerpo Adiendo sobre mi piel ¡Eh! ¡Eh! Hay una arena que nos viene ahogando Y la gente se pregunta no se sabe qué es Un carro que ajo se viene apitando Que voy a hacer que tres siglos Y el motor al revés En la esquina no es Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar ¡Bravo, bravo Chona! Nadie te puede igualar ¡Bravo, bravo Chona! Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente la grita No hay mejor que la Chona Para la quebradita Y las Chonas se mueven Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca quiere su trote Y gózame lo de ella Si me gusta el sabor y la juguera Esta es para ustedes Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila pura Y que la va a ser hora Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila pura Y que la ve a ser hora Ay, y yaquecita Ay, y yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Pareces y Ay, y yaquecita Ay, y yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Pareces y Oye, y yaquecita Oye, y yaquecita Oye, y yaquecita Ay, y yaquecita Ay, y yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces y Ay, y yaquecita Ay, y yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces y Y yaquecita Toda la raza goza porque les gusta Y toda la gente baila cuando les toco las tutas Toda la raza goza porque les gusta Ay, mi hija pesita, ay, mi hija pesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece civil Ay, mi hija pesita, ay, mi hija pesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece civil ¡Dale vuelta, vuelta, vuelta! ¡Dale, vuelta, vuelta! Un aplauso a la gente bailando Yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Yo voy, 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 fue la que siempre pide Yo voy, 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 que hoy con ella es un crimen A mí me gusta que me dejan pocilla Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero que sea un buen amante ¿Qué importa? Unos años y más A mí me gustan mayores Esos que llaman señores Soy de los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Qué triste es amar a otra persona Que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero Solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó Pero quiero que seas mía Por eso lo juzgato Puedes decir que no te amo Pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar Lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste Y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Yo te levantaba con tanto amor Yo te ayudaba a olvidar el dolor Yo fui el primero con verdadero amor El que te enseñó mejor Y cuando hacíamos el amor Cómo olvidarme de eso Entre bebidas y besos Junto a la playa perfecto Y cuando decías te quiero Entre fotos y videos Solo quedan los recuerdos De un amor que era perfecto Y yo te quiero decir Que no era para ti Ni tú para mí Éramos un team Y ahora me encuentro infeliz Porque yo sin ti No puedo vivir Regresa mami Cuanto te quise y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre No vine sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación No me enojo contigo No me enojo contigo Solo observo Y pienso Me decepciono Y me alejo más de ti Porque yo ya no Quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y más Y yo siento un dolor En mi alma Pero con calma Abro mi teléfono Y miro que andabas con otro Cómo me siento Te llamo para confirmar Pero tú no quieres contestar Tú me matas Yo no sé cuál fue la razón Si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Y yo no sé qué Cambiaste mi vida entera, por vez primera, no tengo penas Simplemente me vuelves loco, poco a poco, a tu antojo Buenas o malas, nunca me fallas, y eso me encanta, sabes bien te adoro A cualquier hora, tú me apasionas, si tú no estás soy un desierto Tus labios rojos, dan un antojo, que no puedo, yo en el amor Y hoy gracias a ti, yo puedo decir, que soy feliz, junto a ti Y sé que yo no soy perfecto, y lo acepto, pero te quiero Y creo que eso vale más, que mis defectos, tú sabes eso Contigo siento, que estoy completo, ahora sé que es el amor verdadero Cuando me miras, con alegría, aún no creo que es mía Tus labios rojos, dan un antojo, que no puedo, yo en el amor Y hoy gracias a ti, yo puedo decir, que soy feliz, junto a ti Ya quedo, Danny Lux ¡Gracias! 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 ¡Gracias!